¿Qué rollo, mi boy? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal, pues? Ah, pues ya ve. Las disfunciones del amor. Viejo, tu momento va a llegar. Un ángel va a llegar para ti. Vas a ver. Pásale, pásale. Échale grasa, compa. Vamos a la izquierda, güey. Gracias. Gracias. ¿Papá, ya mero? Ya, mija. ¿Listo? ¿Qué onda, boy? Listo, don Alex. ¿Cuánto tenemos, viejo? Hay unos 50 pesillos para la coca. Viejo, te voy a dejar 100, porque estoy seguro que le vas a invitar una buena nieve al amor de tu vida. Muchas gracias, don Alex. Yo lo bendiga. Échale ganas. Ánimo. Gracias. Vámonos, mija. No sabes este momento, como lo esperaba, le rogaba al cielo, pronto me mandara alguien que curara todo mi dolor. Llegaste y luego pediste que me alivianara, no estuviera triste y que le echara ganas. Con esas palabras, con esas palabras me di cuenta, amor, que Dios había mandado un ángel para mí, que estaba ya curada, que bueno me acercó a ti. Hoy nuestro amor es tan bonito y más grande que todo el mundo. Se acabaron todas las tristezas, las traiciones y las falsas promesas. Hoy nuestro amor es infinito, nos amamos con toda el alma. Te doy gracias por tantas palabras, por llenar mi vida de paz y calma. Mi amor, no sabes cuánto esperé este momento, chiquitita, sin aloenso. Hoy nuestro amor es tan bonito y más grande que todo el mundo. Se acabaron todas las tristezas, se acabaron todas las tristezas, las traiciones y las falsas promesas. Hoy nuestro amor es infinito, nos amamos con toda el alma. Te doy gracias por tantas palabras, por llenar mi vida de paz y calma. No sabes este momento, como lo esperaba, le rogaba al cielo, pronto me mandara alguien que curara todo mi dolor. Te doy gracias por el alma. Te deliciosa. Lightning收ardo eä Gedus. Si te doy gracias a quién colador me saquee. Gracias.